Mi emprendimiento es Creaciones Teresa, me dedico a hacer vestido de alta costura y soy profesora de telar y de de Ñandutí, y soy del Dorado. ¿Qué propuesta tenés pensado para la ruta del diseño? La propuesta que tengo me estoy inspirando a Pitanga, sería Lengapiril, que es una fruta del monte, que muchos los conocen, que toda la zona del norte está la fruta en el monte. ¿Qué colores vas a utilizar en esta ocasión? Y el Pitanga empieza con verde, rojo, amarillo, amarillo-naranjado, y termina con un color morado. ¿Qué significa para vos estar participando en la ruta del diseño? Y esta es la cuarta de que estoy participando en la ruta. Para mí es muy hermoso, muy lindo, aprendo muchas cosas y estoy creciendo mucho más. ¿Qué expectativa tenés para después de la ruta del diseño? ¿O cómo te cambió, digamos, en tu marca después de haber participado? Y a mí me cambió mucho, porque yo le cuento a la gente que es hermoso, y uno de los más importantes es que uno conoce gente muy buena, como Alejandro, como Karina, que siempre está dispuesta para ayudarnos. ¿Alguna invitación que quieras hacer a la gente? Y yo le quiero invitar a todas las personas que vayan a ver las rutas del diseño, y que se animen también a participar, porque es muy lindo. Para mí es una emoción tan grande que cada vez que voy a participar, hay noches que no duermo tejiendo, esta vez me inspiro, porque esta vez confecciono telas para mi colección. Telas en telar maría, que todo es a mano, no es una máquina, todo es una trama de telar. ¿Cuánto tiempo demora en hacer eso? Y creo que hace de a poquito, que es seis meses que estoy empezando de a poco, pero tengo otro trabajo, y lleva mucho tiempo. Entonces, ¿está muy preparada para este evento que ya se aproxima? Sí, estoy muy preparada porque quiero demostrar que uno puede, tejiendo con un hilo de algodón, de lana, hilos de seda, que se puede hacer una prenda.